Yo sé que tú me esperas Con los brazos abiertos Yo sé y tu sonrisa Dice que estás contento Eres alguien muy distinto Cuando estoy contigo tengo paz Siempre guardo en mi memoria El día que me diste libertad Hablar de tu palabra Para mí ya es costumbre Puedo decir a este mundo Tú me llevaste a la cumbre Ha pasado algo de tiempo No hay palabras para agradecer Lo que has hecho Dios conmigo Es algo que no se puede esconder En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar Hoy puedo descansar En tu gloriosa paz Tal vez Si tú quisieras Comenzar hoy de nuevo Yo sé que él borraría Todo lo malo y lo feo Pero debes recibirlo Allí dentro de tu corazón Y él podrás sanar Y no tendrás más penas Ni dolor En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar En la eternidad Más allá del cielo Tú podrás disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Será tu consuelo Por confiar solo en él Tú podrás descansar En su gloriosa paz Tú podrás descansar O, pero gettinante Tres visita No dará Lo, pero Lo, o, 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 o ¡Gloria! 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 Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. ¡Gloria! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. ¡Gloria! ¡Gloria! Y ahora es Él quien me acompaña. Quiso brillar su luz y huyó de mi la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz, y huyó de mí, la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. ¡Gracias! 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 Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz. ¡Gracias! 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 No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, búscale ahora que hay tiempo Mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré Sabes que tengo fe Sí, señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Ay, 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 ay Tengo fe Y quiero agradarte hoy Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea Contra viento y marea El mar yo cruzaré Sabes que Tengo fe Tengo fe Sí, señor Esperando mi milagro estoy Ay, ay, tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy La Fuente Solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, un toque de ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, no me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, no me muevo de aquí. Cuando los ojos hablan sobran las palabras, es suficiente con tu mirada. Puedes decirte quiero sin abrir los labios, eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida, que paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones, ya no existen temores, entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien, eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio, para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el lidero, es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, sabes bien que estoy diciendo la verdad. Yo tendré cuidado de tratarte bien, eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio, para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero. Un mundo diferente es el que Dios nos dio, para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas, madre bueno Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Oh, sí, y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía, no, no, no El creer en ti es una garantía, yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas, madre bueno Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas, Señor Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas, acompáñame Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy, de noche y de día Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida Juntos tú y yo, podemos vencer Si en el poder de Dios, sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá a caer Juntos tú y yo, podemos vencer Si en el poder de Dios, sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, grandes montañas Tú moverás, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grano de mostaza El enemigo, a tus pies vendrá a caer El enemigo, a tus pies vendrá a caer El enemigo, a tus pies vendrá a caer Un gemel, un gemel Que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Un gemel, un gemel Que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Mi corazón, anhela tu presencia Y mi alma, desea tu altar Yo solo quiero, recibir un toque tuyo Sí, Señor Y que tu unción, me pueda transformar Úrgeme, Señor Úrgeme, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor Úrgeme, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Mi corazón, anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero, solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción Y que tu unción, me pueda transformar Úrgeme, Señor Úrgeme, Señor Úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor Úrgeme, Señor Úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor Úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Úrgeme, que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor Del pecado encadenado En tinieblas y en error Era un día Una luz me iluminó Era Jesús Ofreciéndome el perdón El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad Ahora vivo muy alegre Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Por su gracia Por su gracia Del pecado libre soy Solo Jesús Solo Jesús Pudo darme salvación El amor de Jesús El amor de Jesús El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad La libertad El amor de Jesús El amor, el amor Llegó, llegó Llegó El amor de Jesús El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Tan especial Fue su amor Fue su amor que me dio Tan especial La libertad El amor, el amor Llegó, llegó Llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Tan especial Avanza, avanza, corres Avanza Vaya dependent ¿Se que le corran? Vámonos, vámonos Corre ahano Alza Avanza ¿Se que te vallen? ¡Cúrre! Vidru Ben Ben Música Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre No quiero verte sufrir Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dame, 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 dame Todo lo que tú quieras Todo lo que viene de ti, Padre, mi alma desea A veces cuando te hablo en silencio Alcanzo a oír tu voz cerca mío Por eso, Padre, quiero decir Tú eres mi mejor amigo Dame, 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 dame la esperanza del cielo Enseñame a vivir contigo, sé que todo lo puedo Tú me hiciste un ser diferente Tú cambiaste mi alma y mi mente Agradecido estoy, mi señor Y lo estaré eternamente Tenía sueños, muchos sueños Que nunca, nunca se cumplían Todo cambió con tu llegada Y se llenó de tu armonía Y tú cambiaste así mi vida Y fue naciendo la esperanza Y poco a poco me llenaste El corazón con tu agua viva Dame, 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 dame tus consejos de amigo Dame tu amistad Y alumbra con tu luz mi camino Oh yeah Y cuando estén las pruebas presentes Ayúdame a pensar sabiamente Yo sé que estando cerca de ti Voy a vencer nuevamente Oh yeah Voy a vencer nuevamente Sí, sí, sí Voy a vencer nuevamente Oh yeah Dame, dame, dame 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 El amor es paciente y benigno El amor nunca busca lo suyo El amor nunca se envanece El amor nunca deja de ser El amor no hace nada indebido El amor no sabe guardar el go El amor no se irrita por nada El amor todo lo sabe sufrir El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Es que tú necesitas amor El amor, el amor, el amor El amor no echa el dolor al olvido El amor, el amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor, el amor, el amor Necesito el amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Nada soy si no tengo amor Yo necesito el amor, el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor, es que yo necesito el amor El amor, tú y yo necesito el amor El amor, tú y yo necesitamos el amor Amor Gracias, quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias, quiero darte Gracias, quiero darte Bondadoso y buen Jesús Gracias, quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias, quiero darte Bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada No quiero más nada Solo conocerte más Tanto tiempo busqué Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias, quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias, quiero darte Gracias, quiero darte Y al fin de tu amor No quiero más nada No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias por ver el video 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 No alcanzo a entenderlo como he cambiado Incomparable es mi nueva vida con mi pasado ¿Quién puede negar hoy de su presencia? Si un testimonio soy de su existencia Si quieres también tener lo que tengo Tendrás que dar un paso de fe y recibirlo adentro Jesucristo vino a darte la vida Y a sanarte también de tus heridas Mis labios llenan hoy un nuevo canto Él me llenó con su Espíritu Santo Que hermosa sensación Y si mi hermano vives en victoria En ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios nunca se acaba Nunca se acaba mi hermano Nunca se acaba 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 Audio Changle 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 Audio Ch走了 ¡Suscríbete al canal!